¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal? ¿Había un plis? Si es... Todo comenzó cuando me hice novio de Circus Baby en el capítulo 2 de Dylan Tones, mientras tenía una pexi, cuando la vi, me enamoré por lo linda que era. Así que gracias a ella, por fin hice de mi vida algo aún mejor. Bienvenida a mi país, Australia. También conocido como la Isla del Gran Padre. Yo por lo menos así le digo. Wow, me sorprende el gran hombre que le pusiste a Australia. Por cierto, estoy muy ansiosa de descubrir las cosas que hay aquí. Así que, ¿a dónde quieres que vayamos primero? Yo diría que a mi casa, para poner nuestros maletas. Y recuerda, lo mío, es tuyo, así que no te preocupes por lo que veas. Gracias. Este es mi supermercado favorito. Aquí puedes encontrar todo, pero eso sí, si compras fresas en cualquier lado, recuerda rebanarlas primero. ¿Por qué? Porque Australia ha sufrido una crisis emocional con las fresas, ya que varias personas encontraban agujas dentro de las fresas, lo que hizo que las ventas de esa fruta desmincheran, y que también afectó a sus empresas. No dejaré que pase de nuevo. Ok, está bien. ¿Qué sigue en mi lista? Bueno, ya hice estas tres cosas, ahora solo tengo que ir al Domino's, ver un ratito la televisión y finalmente hacer una cena elegante. Cuando comience la cena, ya debe de ser de noche. ¿Cómo te está pareciendo este día por ahora? Muy excelente. Por ahora el recorrido que llevamos hace que conozca más de este país, lo que me hace sentir más cómoda. Genial. Oye, ¿qué te parece si vemos una película después de comer? De acuerdo. ¿Qué te parece si vemos de putos? No gracias, se me hace muy grosera. Mejor veamos esta cosa. No, esa sí que no. Mi hijo me tiene prohibido ver eso, porque si lo veo, va a venir y me va a exterminar. Mejor esto. Toy Chica es la única animatro... Perdón, eso no era. Esto sí, Toy Story 3. Mucho mejor que un animatrónico con shock. Es una tanga. Me quedan 5 segundos de vida. Abuelo, ¿no olvidas algo? ¿Qué cosa? Tus cita, ya son las 7 y ya estás como borracho. No manches, si es cierto, ¿ahora qué voy a hacer? No te preocupes, yo te arreglaré. Soy un experto en esas cosas. ¿Cómo? Póngate este traje, no querrás ir con una simple barba llena de peperón. Muy bien, ahora come un mento y finalmente quítate esa barba, que se ve desgastado. Ya estás listo. Oye baby, mi abuelo dice que si quieres ir a cenar. Claro que sí, de todas formas accedió todo lo demás, pero ¿en dónde? ¿Entonces qué vas a pedir? Pues un simple espagueti. Yo un cereal, normalmente mi hijo y yo lo usamos para cenar. Dale orden. ¿Qué te pareció la cena? Buena o buena. Perfecta, esta quizás es la mejor cena que he tenido en mi vida. Genial, de hecho, creo que me he dado cuenta de que eres la persona más optimista de todas, así que, me permites decirte algo después de salir de aquí. Yo pagaré por ustedes así que no se preocupen. Vayamos al punto. Sé que a las mujeres no les agradan los hombres nerviosos, envidiosos y presumidos. Así que quería hacerte saber que le tengo miedo a eso, mostrarte lo mejor que tengo, y tú no lo sepas, y eso me hace sentir mal. Por lo que quiero que pienses que soy buen hombre, si me dejas está bien, pero aún así estaré triste sabiendo que conocí a la persona más hermosa del mundo, lo cual no servirá de nada si me dejas. En pocas palabras, lo que quiero decirte es... ¿Te casas conmigo? Se aceptó. ¡Sí! Entonces bla 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 lo declaró marido y mujer, ya pueden desuquearse todo lo que quieran porque ya se está acabando mi turno y ya me quiero ir. ¡Gracias!